El primer mes del año no fue nada positivo para todos los multifondos de pensiones. Según los datos entregados por la superintendencia del rubro, los fondos más riesgosos fueron los más castigados. El fondo A tuvo una pérdida de 8,92% y el B en 6,87%. Fuertes desplomes que se ven reflejados en los últimos 12 meses. Ha sido impactado en gran medida por las grandes caídas que han tenido los mercados a nivel internacional y también por una caída de aproximadamente un 5% que ha tenido el dólar. Pero los expertos llaman a la calma señalando que ese es un ahorro a largo plazo. De hecho, en 36 meses los ahorros previsionales siguen teniendo cifras muy positivas. Por ejemplo, la rentabilidad del fondo A llega a 5,96% y solo el fondo E presenta una pérdida. Entre tanta mala siempre hay una buena, porque la pensión garantizada universal, que busca entregar 185 mil pesos, ya es una realidad. Una esperanza para millones de adultos mayores que esperan un aumento en sus pensiones. Contenta pues, que piensen en los viejitos. Lo más probable es ayudar para comprar sus medicamentos o pagar las deudas que tienen. Un poco tarde llegó, pero más vale tarde que nunca. Un estudio de la dirección de presupuesto muestra que en el caso de las mujeres de menos recursos, la pensión garantizada les permitiría acercar su jubilación al sueldo promedio que ganaron en su vida laboral. Según el organismo, con este mayor aporte, la tasa de reemplazo subiría a un 82% en el caso de las mujeres del primer décil. Ellos son quienes se ven fuertemente beneficiadas porque son quienes pertenecen a la población más vulnerable en el mercado laboral, puesto que reciben menos ingresos y han cotizado menos. Todavía insuficiente, pero da mucho más seguridad a las personas que en realidad viven de la pensión, sobre todo cuando ya tienen más debilidad o menos condiciones para seguir trabajando. Es decir, una mujer que está en ese tramo podría tener una pensión que represente el 80% de su última renta declarada. Recordemos que tenemos una brecha a nivel de pensiones entre hombres y mujeres, que este tipo de medidas nos van permitiendo y las compensando. Para los expertos, en la medida que se vaya reforzando la pensión garantizada universal, se podría alcanzar el objetivo, que es mejorar las pensiones.